Imagínate que vas a clase como otro día normal y aburrido, pero de repente una cabeza que habla aparece y te obliga a jugar a juegos mortales con extraños muñecos. No sabes cuándo acabarán, pero si no juegas, me temo que morirás. ¿Tú crees que ganarías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer todos los juegos mortales en As The Gods Will. Esta es la historia de Shun, un estudiante normal y corriente, que va a clase como un día normal y corriente. Pero ya sabéis que no, porque ¡pumba! Aparece una cabeza parlante, Daruma. Él va a jugar con todos los estudiantes al pollito o escondite inglés, luz roja, luz verde o como lo llaméis en vuestro país. El Daruma cuenta, 1, 2, 3, y luego se gira. Si algún alumno se mueve, pierde, pero también pierde la vida, y de forma brutal, porque Daruma les explota la cabeza. Por eso, algunos intentan salir de la clase cuando Daruma se gira, pero como era de esperar, ¡pumba! Muertos. El resto se estresan, pero Shatake les aconseja que se calmen, así consiguen que Daruma no les mate, y luego Shatake descubre que en la parte de atrás de Daruma hay un mensaje. Si quieres que acabe el juego, pulsa este botón. Así que cuando Daruma se gira, un alumno se acerca, pero le atrapa, ¡y ¡pumba! Y otra por gritar, también muere. Después, Daruma se gira de nuevo, y es cuando Shun descubre que detrás también hay un contador. Les queda un minuto. Dos alumnos corren, pero mueren, y luego Daruma sigue matando, matando y matando. Todos están muertos, menos Shun y Shatake. Quedan 30 segundos, y tienen que hacer algo. Shun se rinde, pero Shatake tiene un plan. Que Shun se suba sobre su espalda y salte sobre los cadáveres del suelo. Así, Shatake se agacha, y Shun corre hacia él, se impulsa en su espalda, vuela como Superman, consigue darle al botón y acabar el juego justo a tiempo. Lo malo es que Shatake muere, ya que Shun es quien pulsa el botón, y el único que podía sobrevivir. Vale, el pollito o escondite inglés, luz verde, luz roja, zorro astuto, cigarrillo 43, etc. Es un juego que todos hemos jugado. Un juego que no se trata solo de velocidad, sino de cuánto puedes avanzar con la suficiente estabilidad para pararte cuando el que lleva la cuenta se gira, que es Daruma. Por eso, lo mejor es caminar con los pies bien apoyados al suelo, y separados adecuadamente para que el centro de gravedad se mantenga bajo y estable, como hace el viejito del juego del calamar. Pero, a diferencia de esta serie, aquí los estudiantes tenían que recorrer un espacio mucho menor, una clase. El problema es que al morir, de los estudiantes salían unas canicas rojas, con las que era fácil resbalarse, caer y morir. Por eso, ellos tenían que estar atentos a Daruma, pero también al suelo. Estar atento y pararse con tiempo antes de que Daruma acabara la frase, era la mejor forma de vencer este juego. Como la frase era 1, 2, 3, yo me hubiera parado con el número 2, ya que Daruma decía la frase despacio, y cuando escuchaba movimiento la decía rápido. No se podía confiar en él. Por otro lado, está claro que los que se sentaban delante, tenían que avanzar menos, y por lo tanto, tenían más posibilidades de ganar. Pero, realmente había tiempo suficiente para todos. Por lo menos, tenían 5 minutos desde que el juego empieza, y por eso, tenían tiempo para probar una serie de posibles estrategias. Ya que nunca se especifica qué se podía hacer y qué no. La primera estrategia era agarrar algunas canicas, y lanzarlas al botón para presionarlo a distancia. Las canicas eran duras, y podría haber funcionado. La segunda estrategia era lanzarle la chaqueta de sus uniformes al Daruma, para tapar su visión, y avanzar lo máximo posible antes de que se la quitara. Y la tercera estrategia era lanzarle al Daruma un objeto pesado como una silla, o una mesa para tirarlo al suelo. E igual que antes, avanzar lo máximo posible antes de que el Daruma volviera a la mesa, que es lo que hacen en el manga, pero con un balón de fútbol, y presionando así el botón. También, podrían haber buscado los puntos ciegos del Daruma. Como habéis visto, no tenía casi cuello, y por eso, para girar, daba saltos y se balanceaba. Pero siempre, siempre lo hacía mirando hacia nuestra derecha. Entonces, algún alumno podría haberse pegado al lado izquierdo de la clase, para que el Daruma no le viera. Según el campo de visión de unos ojos humanos, como los de Daruma, ahí estaban sus puntos ciegos. Además, también podían haber llegado hasta la mesa arrastrándose por el suelo sigilosamente, ya que debajo de la mesa había otro punto ciego, y desde allí era muy fácil presionar el botón. Bajo ningún concepto, había que hacerse el héroe. Pero, menos mal que Shun hace un salto imposible, presiona el botón y gana, aunque solo pudiera quedar uno con vida. Después de la matanza, aparece Ichika, el crash de Shun. Ella también ha jugado con su clase, e igual que Shun, pulsó el botón, ganó, y es la única que ha sobrevivido. En ese momento, Daruma les dice que es un ratón, y que viene el gato. Ellos no entienden qué significa, y salen corriendo. Intentan salir de la escuela, pero no pueden. Así, llegan a una puerta que está abierta, el gimnasio. Al entrar, la puerta se cierra, y dentro, hay alumnos vestidos de ratón, y un mensaje. Si quieres que el juego acabe, ponle un cascabel al gato. Resulta que los dos tienen que disfrazarse también, pero no lo hacen. Y de repente, se abre un hueco en el suelo, y aparece el gato, que es enorme. Él estira su cuello, y se come a un estudiante ratón. Luego, avanza, gira, y se come a otro. El resto corren por el gimnasio, pero el gato sigue moviéndose, y comiendo y comiendo. Justo aquí, Ichika cae, y encuentra el cascabel. Tienen que encestarlo en la canasta que hay en su cuello, y les quedan 9 minutos y medio. Así que Shun se lo dice al resto, y este se ofrece para hacerlo. Agarra el cascabel, mira la canasta, lanza el cascabel, va a entrar. Pero el gato lo agarra con las manos, y luego mata al estudiante. Vale, está claro que encestar el cascabel es demasiado complicado para un alumno normal y corriente. Necesitarían muchos intentos, ya que la canasta está a unos 6 metros de altura. Casi el doble que una canasta normal de baloncesto. Y ni siquiera los mejores jugadores de la historia encestaban todos sus tiros libres. Y mucho menos si el gato no para de moverse. Por eso, los estudiantes tienen que buscar una forma de acercarse a la canasta. Y lo mejor es usar el collar que tiene el gato en la espalda. Cuando este se agacha y hace una pausa para comerse a un ratón. Si algún alumno consiguiera subirse al gato desde el collar, y llegar hasta el cuello balanceándose con las cuerdas, como si fuera Tarzán, tendría la canasta a menos de un metro. Lo suficiente para hacer un mate con el cascabel. Eso sí, para subir por el gato, necesitarían las dos manos. Y por lo tanto, deberían usar los disfraces que no se han puesto, para amarrar el cascabel a la cintura o en la espalda, como si fuera una bolsa. Pero bueno, aún les queda por descubrir la mejor forma de vencer este juego. Y justo, Shun la descubre. Ya que se da cuenta que el gato solo mata a los que van disfrazados de ratón. Por eso, Shun se lo dice a todos. Todos, ellos se quitan los disfraces, y el gato deja de matar... Bueno, no. Se come a una alumna, y a otro más. Como ya no hay ratones, ahora el gato mata a todos. Encima les quedan 3 minutos. Encima el gato va a matar a Ichika. Pero justo, Shun se viste de ratón, le planta cara, y esquiva sus ataques. Aquí el gato le dice que le pique la espalda, y quiere que se la rasquen. Se ve que los ratones pueden entenderlo. Y por eso, Shun salta a la espalda, se agarra una cuerda, y le rasca y rasca. Pero no es suficiente, y como el tiempo corre, Ichika sube a la espalda, y también rasca y rasca. El resto de alumnos también rascan, y el gato se pone contento. Tanto, que se queda dormido. Pero, ellos no lo aprovechan. Se pelean porque piensan que solo puede haber un ganador. Como pasó con el Daruma. El gato despierta, y sigue su matanza. Todo está perdido, ¿no? Pues no. Porque aparece Shun, agarra una pelota rota, Ichika el cascabel, y tapa los dos con los disfraces en el almacén. El gato no los diferencia. Y tanto Shun como Ichika van a lanzar su pelota. Pero justo el gato descubre dónde está el cascabel, y casi mata a Ichika. Pero no, era una trampa. Shun lanza el cascabel, y acierta... ¡No, falla! Sin embargo, aparece un estudiante, agarra el cascabel, y hace un mate en el último segundo. De esta forma, el juego acaba. Vale, uff, menos mal. Como habéis visto, el disfraz de ratón era la clave para vencer este juego. Los alumnos que lo llevaban puesto, no deberían haberse lo quitado entero, sino únicamente la capucha. Porque el gato solo detectaba a los ratones por la capucha. Así que, poniéndose y quitándose la capucha, un par de alumnos podrían haber distraído al gato. Para que otros siguieran la estrategia que he dicho antes. Subirse al cuello, balancearse y hacer un mate. Trabajando en equipo, era mucho más fácil ganar el juego. Ya que no era como en el Daruma, que solo podía haber un ganador. En el baloncesto, gana todo el equipo. Y justo es lo que hacen Shun e Ichika. Ellos descubren que la puerta del almacén llevaba abierta desde el principio. Así que, otra opción era esconderse allí. Porque el gato no cabía por la puerta. O también, agarrar todas estas pelotas y lanzarlas a la canasta para distraer al gato. Cuanto más distraído estuviera el gato, mejor. Era más fácil encestar el cascabel. Que es lo que hacen en el manga. También, como habéis visto, el gato realmente actuaba como un gato. Le gustaba que le rascaran como a cualquier gato. Por eso, con algún móvil, podían haberle puesto un vídeo de pájaros, peces o ratones para mantenerlo distraído y así encestar el cascabel. O incluso, un vídeo de un láser. Que seguro que sabéis que los distraen bastante. O también, las cuerdas son una distracción para los gatos. Cuerdas que seguro que había en el almacén. En conclusión, existían muchas formas de vencer esta prueba. Y gracias a este alumno, lo consiguen. El alumno se llama Amaya. Y no es un héroe. Sino que es un villano. Que mata a todos. A todos, menos a Shun y a Chika. Según él, porque así Dios lo ha querido. Justo aquí, del gato sale un gasonífero. Y se duermen. A los minutos, Shun despierta en esta sala. Donde se encuentra a Takase, una compañera suya. Además, allí también están Taira y Taoka. Todos han sobrevivido al Daruma y al gato en su escuela. Como su apellido empieza por T, ya que Shun se llama Takahata, significa que hay más salas. Y Shun intenta salir, pero está cerrado. En ese momento, aparece un mensaje. Si queréis que acabe el juego, encontrad la llave y abrid la puerta. Y de la puerta salen estas muñecas extrañas. Hanami, Taro, Akemi y Kenichi. Las muñecas les dicen que van a jugar a Kagome Kagome. Ellas van a cantar una canción, dando vueltas alrededor de un alumno, con los ojos vendados. Y cuando acaben, este alumno tendrá 10 segundos para adivinar qué muñeca está detrás suya. Primero le toca a Taira. Las muñecas cantan, giran, cantan y se paran. Taira piensa que detrás suya está Akemi, pero no. Por eso Hanako lo deja sin conocimiento y luego le revienta la cabeza. La siguiente es Taoko. Las muñecas cantan a su alrededor, mientras giran hasta que se paran. Taoko tarda demasiado en decidirse. Se acaba el tiempo y la matan rompiéndole las piernas. La siguiente es Takase, pero Shun se ofrece como tributo. Así se coloca la venda. Las muñecas cantan y cantan. Shun pone toda su atención y cuando paran, dice Kenichi. Y así es, acierta. Resulta que, en el turno anterior, Shun grabó la voz de Akemi. Ha reproducido el audio y la ha engañado para que hablara. Así ha descubierto dónde estaba y, por lo tanto, quién estaba detrás. De esta forma, las muñecas explotan y la llave sale de una de ellas. Vale, para vencer este juego, primero, había que aprenderse cuál era el nombre de todas las muñecas. Los nombres estaban escritos en su cuerpo y eran Hanami, Taro, Akemi y Kenichi. Y segundo, había que aprenderse las voces de todas. Esto era tan fácil como hacerle preguntas a cada una antes de que empezara el juego, para escuchar sus voces. Así se habrían dado cuenta de que dos muñecas tenían voz masculina y las otras dos voz femenina. Sabiendo los nombres y diferenciando las voces de las muñecas, el truco estaba en observar su orden de inicio, justo antes de colocarse la venda en los ojos. El orden siempre era voz masculina, voz femenina, voz masculina y voz femenina. Así que, concentrándose en las voces, cualquiera de los alumnos habría descubierto qué tipo de voz era la que tenía delante y, por lo tanto, detrás, masculina o femenina. Esto les dejaba con dos posibles nombres. Y como las muñecas nunca acababan en el mismo orden que empezaban, de las dos voces masculinas o femeninas, la muñeca de detrás solo podía ser una. Y su nombre se sacaba recordando qué muñeca empezó delante y, por lo tanto, las de los lados. Pero bueno, quizás esta estrategia era muy complicada. Y por eso había una más fácil. Asignar un número de golpes a cada muñeca. Uno, dos, tres y cuatro. Decirle esta asignación a un compañero y, al acabar el turno, que ese compañero diera el número de golpes contra el suelo o una columna de la muñeca que hay detrás. En el manga, vencer este juego era mucho más fácil. Ya que, al acabar la canción, una muñeca hacía una pregunta. Con esa pregunta, sabían dónde se encontraba la muñeca que la hace. Y si recordaban el orden de las muñecas, sabían cuáles eran las muñecas que había a su alrededor. Y, por lo tanto, la muñeca de detrás. ¡Sigo! Con la llave, Shun abre la puerta y, junto a Takase, salen de allí. También sale un estudiante de otra sala. ¡Corre hacia ellos! Porque un muñeco le está persiguiendo. Pero cuando les da la mano, el muñeco deja al estudiante en paz. Esa es la forma de que no los maten. Y justo aparece Ichika, perseguida por otro muñeco. Menos mal que Shun también le da la mano. En ese momento, una bola con 7 cerraduras cae. Tienen que meter 7 llaves. Un alumno por cerradura. Tienen 3 minutos. Resulta que, junto a dos nuevos alumnos que encuentran, son 6. Falta uno. Y encima solo tienen 4 llaves. Les faltan 3. Bueno, no, ya no les falta ninguna. Porque Amaya trae las que faltaban. Y como sobra uno, mata a su compañero. Todos se quedan sorprendidos. Pero como el tiempo corre, meten las llaves en las cerraduras. Las giran. Y la puerta se abre. Se cambian de ropa. Y llegan a una nueva sala. Que está cubierta de hielo y que tiembla. Ya que aparece un enorme oso haciendo surf. El oso les dice que va a hacerles preguntas. Y ellos tienen que responder con total sinceridad. Si todo el mundo dice la verdad, el juego acabará. Pero, si alguien miente, el oso tendrá que sacrificar a uno de ellos. La primera pregunta es simple. ¿Cuál es su comida favorita? Todos contestan. Pero el oso detecta que alguien ha mentido. Y por eso les dice que, si no le entregan al mentiroso en 2 minutos, los matará a todos. Ellos se acusan los unos a los otros. No se deciden. Y solo queda 1 minuto. Algunos piensan que este estudiante es el mentiroso. Porque dijo que su comida favorita era el perejil. Y es muy raro. Así que al final lo eligen como mentiroso. Y el oso lo convierte en papilla. Luego hace la siguiente pregunta. Si les gusta Shun. Una pregunta fácil y rápida que todos contestan. Y así descubrimos que tanto Ichika como Takase sienten algo por él. Aún así, el oso detecta que alguno de ellos ha mentido. Tienen 2 minutos para entregarlo. Resulta que uno de ellos es de los malos. Es un impostor. Y para que todos mueran, ha mentido. Como estos 2 alumnos son de escuelas diferentes, no conocían a Shun. Ichika y Amaya se iban a su escuela. Y por eso lo conocían. La única que no tiene coartada es Takase. Aunque realmente conocía y le gusta a Shun. Pero como la mayoría la señalan, el oso acaba con ella. Y resulta que no. Takase no era la impostora. Con esto, Shun descubre que el verdadero mentiroso es el oso. Por su pata vemos que es un demonio. El juego era una trampa. Y el oso se enfada e intenta acabar con ellos. Pero le empieza a quemar la piel. Se revela su identidad. Y muere. Fin del juego. Vale, vamos a analizar la situación. Cada uno de ellos había conseguido ganar al Daruma en su clase. Es decir, eran los únicos que sobreviven. Y luego también ganan en el ratón y el gato. Y en Kagome Kagome. Juegos mortales donde hemos visto que la mayoría mueren. Así que no tenía mucho sentido que el siguiente juego fuera tan fácil como decir la verdad. La primera pregunta era fácil. Decir su comida favorita. Pero, sinceramente, yo no tengo una única comida favorita. Y estoy seguro que la mayoría de vosotros tampoco. Para que lo veáis, os pongo un vídeo donde le hacen esta pregunta a gente por la calle. Pues... Mi comida favorita, bueno, son varias. Lo que me pongas de como. Más bien. Salado encebollado, la viejita, la papa bonita, el pescado salado. Como habéis escuchado, casi nadie tenía una única respuesta. Y por eso, ¿cómo iba a saber el oso cuál era la comida favorita de los alumnos si ni siquiera la sabían ellos? Ahí estaba la forma de saber que el verdadero mentiroso era el oso. Que rima y todo. Si los alumnos lo hubieran descubierto antes, el oso no habría formulado la segunda pregunta. Que era si les gustaba Shun. Supongo que de forma sentimental. La mayoría elige a Takase por el simple hecho de que no iba a la misma escuela. Un grave error. Yo, sin duda, habría elegido a Amaya como mentiroso. Él ha matado a varios alumnos porque le apetecía. Y por mucho que les haya ayudado dos veces, no les interesaba ni les interesa que siga con vida. Y pronto lo veremos. ¡Sigo! Todos llegan a un lugar con vistas al mar. Donde hay una fortaleza. De la que salen unas muñecas matrioska. Que les dicen que este será el último juego. Uno de ellos, el demonio, será quien agarre esta lata y la deja en el círculo. Mientras el demonio hace esto, el resto deberán esconderse. Si el demonio encuentra a alguien y le ve la cara, deberá decir su nombre y pisar la lata. Así, esa persona se quedará en una celda encerrada. Pero, si alguien le da una patada a la lata antes de que el demonio la pise, salvará a todos los que hayan cerrado. Eso sí, quien le dé una patada a la lata, morirá. Porque explotará. El juego acabará cuando la última persona escondida le dé una patada a la lata. O cuando el demonio capture a tres o más personas. Tienen de tiempo hasta que el sol se ponga. Con esto, el juego empieza y le toca a Amaya ser el demonio. Todos se esconden, mientras que Amaya patea una muñeca para agarrar la lata y dejarla en el círculo. Luego, van a buscar el resto y encuentra a los dos chicos. Los encierra en la celda, pisa la lata, dice sus nombres y va a por Shun e Ichika. Ellos lo descubren y van a salir de allí. Pero Ichika se sacrifica y va a la celda por Shun, que encuentra un nuevo escondite. El tiempo pasa, y si Shun no sale, Ichika y el resto morirá. Pero si sale, quien morirá es él. Así que se lo piensa, se lo piensa. Encuentra una armadura y sale con ella puesta. Como Amaya no puede verle la cara, no puede decir su nombre y encerrarlo. Sin embargo, la armadura es muy pesada. Amaya se acerca, le quita el casco y dice su nombre. Pero era una trampa, porque Shun lo ata a él con una cadena. Y luego se tira al mar, arrastrando así a Amaya, que estira de la cadena y resulta que Shun ha escapado. Era otra trampa. Y como Amaya no puede dejar de tirar porque si no caería al mar, Shun corre hacia la lata. Sin embargo, Amaya rompe la cadena y también corre. Pero Shun llega antes y le da una patada. Pero no explota y todos sobreviven. Vale, si lo pensáis, en este juego, el demonio, Amaya, no podía hacer nada si no tenía la lata. Así que, nada más empezar el juego, en vez de correr, el resto deberían haber agarrado la lata. Y haberla encerrado en la celda, haberla tirado al mar o simplemente haberla guardado o escondido hasta que el sol se pusiera. Este tiempo se calculaba estirando la mano hacia adelante. Haciendo el símbolo de Ronaldinho con el dedo meñique en el borde del horizonte. Y sumando palmos hasta llegar a la parte superior del sol. Cada palmo es una hora que falta para la puesta del sol. Y por eso, me atrevería a decir que tenían una hora y algunos minutos de tiempo. Es decir, Amaya tenía poco tiempo para encontrar la lata. Y no lo habría hecho si hubiera estado en un buen escondite. También, aunque Amaya fuera un psicópata, eran 4 contra 1. Y trabajando en equipo, podrían haberle pegado una paliza para que no pudiera hacer nada durante todo el juego. Al final, Amaya les golpea cuando los encierra en la celda. Así que ellos podían golpearle también. Por otro lado, en caso de correr y esconderse como hacen. Ellos deberían haberse tapado la cara con la chaqueta, la camiseta o con lo que fuera. Ya que Amaya tenía que verles la cara para encerrarlos. Y aunque les viera la cara, podrían haber corrido hacia la lata para esconderla. Ya que Amaya tenía que pisarla y decir sus nombres también para encerrarlos. Todas estas opciones eran mejor que ponerse una armadura. Porque si ni siquiera detiene una bala, no habría detenido una explosión si hubiera ocurrido. ¡Sigo! El sol se pone y el juego acaba. Shun ha conseguido salvar a todos y Amaya ha perdido. La lata no ha explotado porque era mentira. Amaya está enfadado. Pero no os preocupéis, aquí no muere nadie. Con esto, les dan un helado como recompensa. Cuando se lo coman, podrán volver a casa. Así que Shun sacaba el helado y aparece un mensaje. Vives. Pero cuando lo hace Ichika, el mensaje es mueres. Este era el último juego. Necesitaban que la suerte estuviera de su parte. Y ni los dos chicos ni Ichika la han tenido. De esta forma, mueren. Vale, vale. Después de todo lo que han pasado, es muy injusto que algunos mueran porque la suerte así lo ha querido. Pero realmente esto se podía haber evitado. Nunca hay que comer comida de desconocidos. Algo que hemos visto en otras películas del canal. Otra forma de sobrevivir era simplemente no haber escogido ninguna paleta de helado. Estaba claro que era un juego de azar. Igual que el que habían jugado para escoger al demonio. Esto nos deja solo dos supervivientes de todos los alumnos de todas las escuelas. Ya que los juegos mortales ocurren en todo el país, en todo el mundo. Y si pensáis que los alumnos que no fueron a clase ese día se libraron de los juegos, estáis muy equivocados. Porque también tuvieron que jugar. ¿Qué es lo que pasa en el segundo volumen del manga? Volviendo a la historia, Shun y Amaya son teletransportados a un cubo enorme en medio de la ciudad. Y son nombrados campeones e hijos de Dios delante de todo el mundo. Y delante de este vagabundo, que lo había visto todo. Porque es Dios. Algo extraño que se explica en el manga. Y lo que puedo explicar yo es que esta película ha sido vencida. Esto ha sido As The Ghost Wheel. Seguro que ya sabes cómo conocer todos los juegos mortales. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!